La expectación en el Foro Económico Mundial de Davos ha sido absoluta ante la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su política, basada en poner a Estados Unidos por delante, ha marcado sus relaciones exteriores. El día de Trump en Davos, el presidente estadounidense ha estado dando titulares en Davos desde el inicio de la reunión anual, a pesar de que va a cerrar el foro con su discurso. La pasada noche organizó una cena para líderes empresariales europeos. En una entrevista con la CNBC, Donald Trump dijo, cuando decidí venir a Davos, no pensé en términos de elitista o globalista, pensé en mucha gente que quiere invertir mucho dinero y todos están volviendo a los Estados Unidos. Le he preguntado al comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, qué opina del debut en Davos del presidente estadounidense y de su agenda America First. Primero, celebro el hecho de que el señor Trump esté aquí en Davos. Necesitamos defender nuestro propio camino y el camino europeo es diferente al camino de Trump. Estamos apegados al multilateralismo, rechazamos el proteccionismo, estamos luchando contra el cambio climático, rechazamos cualquier tipo de discriminación, prohibimos la pena de muerte, queremos una sociedad abierta. Creemos que la igualdad entre hombres y mujeres es algo absolutamente decisivo y debemos estar orgullosos de eso y es por eso que debemos ser firmes en la promoción de este camino europeo. Él dice que América primero, yo no digo Europa primero, pero adoro el camino europeo, yo digo que debemos responder al America First por el camino europeo.